¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Richie Italy Art y en esta ocasión estaremos pintando como los viejos tiempos un bello atardecer con acrílico ahí vieron los pinceles que estaré utilizando y también vamos a necesitar un plato como este o cualquier cosa que sirva para hacer mezclas y bueno, nuestro botecito de agua, potecito de agua perdón deben de utilizar agua para los acrílicos ya que nos va a servir tanto para las mezclas para hacer que la pintura esté más suave y también para limpiar nuestro pincel es bueno que tengan dos recipientes con agua, uno para limpiar los pinceles y otro para las mezclas acá como pueden ver el papel que yo utilizo, se los recomiendo bastante para este tipo de obras y bueno, acá trazamos una línea horizontal que básicamente es para que nos sirva de guía no tiene que verse mucho ni nada por el estilo acá estaremos utilizando estos tres colores y lo que vamos a hacer es una especie de color naranja y con el azul vamos a oscurecer un poquito vamos a hacer un degradado de oscuro a claro en esta ocasión con esto no quiero decir que sea la manera correcta o más profesional de realizar un atardecer pero sí que va a ser una manera fácil de hacerlo y para personas que no tengan conocimiento de la pintura como pueden ver ahí estoy prácticamente embarrando la pintura y lógicamente si sienten que la pintura es muy espesa, muy gruesa lo que hacen es que le ponen el pincel húmedo de agua ahora lo que yo voy a hacer para que se pueda hacer el degradado es ir agregando un poquito de la mezcla naranja que esté clara así que ustedes van a hacer varias mezclas y también le pueden ir agregando amarillo directamente pero deben de ser muy rápidos para que se pueda mezclar con el tono rojizo que está debajo pues les recuerdo que primero hicimos una mezcla bastante intensa que era como un anaranjado oscuro y luego pueden hacer otro anaranjado un poco más claro para que puedan hacerlo así como yo y luego con nuestra brocha seca la pasamos así en dirección de izquierda a derecha seca, tiene que ser seca para que pueda difuminar un poco más nuestro degradado ahora volvemos a marcar un poquito mejor la línea central esto es simplemente como una guía para yo definir qué es el cielo y dónde está el agua ahora con la pintura amarilla vamos a aclarar un poquito esta zona y luego vamos a ir utilizando el rojo no directamente sino vamos a mezclarlo para hacer un tono naranja en la paleta de colores y luego igual el tono que teníamos ya hecho anteriormente que era el rojo, amarillo y azul básicamente nada más estaríamos utilizando esos tres colores ahora mismo entonces en una forma más fácil de que lo puedan entender arriba empecé con el tono más oscuro y fui aclarando y abajo empiezo igual pero inverso como ven el tono más oscuro está abajo ya en el fondo y repetimos lo de la brocha así que como pueden ver no tiene un acabado que puedan decirle que wow eso está de un profesional pero aquí es donde viene la magia que estos puros embarrones que yo estoy haciendo aquí le agrego un poquito más de amarillo para darle un poco más de efecto cuando le vamos agregando los demás detalles al final van a ver cómo cambia la cosa y con eso te demuestro que no necesitas hacer un difuminado perfecto ni que tampoco necesitas ser un experto con el pincel acá con la brocha vuelve y me ayudo para crear ese efecto de difuminado el pincel, perdón, la brocha siempre debe de estar seca como ven en la paleta de colores nunca utilicé más colores ahora estamos agregando el negro y es para hacer la silueta la silueta es aquella figura que se ve del paisaje la cual no tiene una definición sino que se ve como una sombra negra y aprovechando este espacio quiero yo explicarles y recordarles que solamente utilicé cuatro colores por el momento entonces lo que utilicé fue el amarillo utilicé el rojo y también utilicé el azul para oscurecer y ahora el negro para la silueta y quiero mandar un saludito al profesor Gustavo realmente no sé de qué país es pero sí sé que lo han etiquetado aquí debajo en los comentarios de varios de mis videos y bueno pues quiero agradecerle a él y a todos los profesores que han estado compartiendo mis obras para sus estudiantes se lo agradezco infinitamente así que pueden agregarme a mi cuenta de Instagram Richie Italy cualquier cosa por ahí estamos a las órdenes de todos modos mi Instagram siempre lo dejo aquí debajo en la descripción o también lo pueden encontrar en el muro principal del canal acá quiero acercar la cámara bueno acerco la cámara para que puedan observar como hago yo las palmeras utilizando un pincel fino algo que quiero yo agregar y siempre repito en todos mis videos vamos a utilizar siempre los materiales que tengamos a mano pero hay cosas como por ejemplo esta que requiere un pincel fino entonces en el peor de los casos amigo mío utilice incluso un pincel de uñas si es necesario eso que utilizan las damas para pintarse las uñas en caso de que usted no logre conseguir un pincel fino y en el otro peor caso un pincel ya que no sirva mucho que tenga las cerdas ya un poco viejas usted puede agarrar una tijera y cortarle algunos cosa de que nada más le deje unos flequitos finos y te pueda servir para hacer este tipo de efectos eso se lo digo yo a personas que quizá han intentado buscar un pincel fino no lo encuentran o quizá no disponen de una cantidad de dinero muy bueno para eso para el arte entonces son alternativas acá utilizaremos blanco y amarillo vamos a hacer una mezcla entre los dos partes iguales para que el color sea un poquito neutro partes iguales cuando digo partes iguales es tanto igual de amarillo como de blanco para que vamos a hacer las nubes y para eso se tiene que hacer un tono pálido porque bueno ahora vamos a agregarle un poquito de rojo a esa mezcla pero muy muy leve porque yo lo que quiero crear como un tono pálido para que pueda parecer que son nubes con ese mismo tono de color y ahí como ven el resultado tienen que lograr un resultado más o menos así utilizando lo que es el blanco amarillo y luego una pizca de rojo para darle ese pequeño tono anaranjado acá como ven simplemente aplico movimientos circulares y abajo un poquito rectos pueden ir poniendo el video en pausa y practicando las nubes no tienen un patrón ni una forma en específica por lo tanto con que usted no la perfecione tanto yo creo que va a ser suficiente porque las nubes no requieren tanta perfección acá un círculo para crear la puesta del sol y ahora viene donde va a crear un poquito más de efecto que es acá abajo en el lago o en la playa no sé lo que sea esto bueno pues una playa porque hay palmeras como ven haciendo zig zag de izquierda a derecha para crear el reflejo de nuestro sol que se está oponiendo y acá agregamos un poquito más y ya por último con lo que se refiere a los reflejos creo que debemos agregarle un poquito de blanco lo que no le dije es que este reflejo lo estoy realizando con el mismo tono con el que hice las nubes el mismo color ahora vamos a agregar del tono oscuro que ya teníamos de naranja que ya vieron al principio como se hace para crear sombras acá de este lado y el último detalle que le voy a dar a este paisaje va a ser un poquito más de efecto en el reflejo del sol y para eso simplemente agregamos blanco un poquito de blanco así como ven ya esto le va dando un efecto totalmente diferente firmamos nuestra pintura y listo gracias por ver el video sé que no es un cuadro profesional pero sé que va a ayudar a muchas personas a hacer algo bonito ya sea para regalárselo a alguien o simplemente una tarea de la escuela de arte o cualquier cosa similar un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!